Hola, esta será nuestra sexta sesión de introducción a la astrofísica moderna. En esta sección abordaremos el movimiento y la trigonometría. En concreto hablaremos del efecto de la moción de los planetas o de cuerpos celestes a través de los cielos. Y también hablaremos de cómo usaríamos la trigonometría esférica como aplicación para definir nuestros sistemas coordenados. Otro efecto que contribuye al cambio de las coordenadas ecuatoriales se debe a las velocidades intrínsecas de los propios objetos. Las estrellas también se mueven unas con respecto a otras y aunque sus velocidades reales pueden ser muy grandes, los movimientos relativos aparentes de las estrellas son generalmente muy difíciles de medir debido a sus enormes distancias. Es decir, un objeto que está muy lejos se ve que se está moviendo muy despacio aparentemente, como un avión cuando recién despega o cuando ya está volando. Considere la velocidad de una estrella en relación con un observador. El vector de velocidad se puede descomponer en dos componentes mutuamente en perpendiculares. Uno situado a lo largo de la línea de visión y otro perpendicular a ella. Entonces vemos que la línea de visión en este caso, por ejemplo, es este vector radio. El vector significa que es una cantidad, el cual también tiene una propiedad de dirección. En este caso tenemos una velocidad radial, que es en este caso la que está en la línea de visión del observador, como en este ejemplo, o en este ejemplo, o en este ejemplo. Y la velocidad tangencial es el componente perpendicular, que sería la velocidad que va teniendo aparentemente. Lo vamos moviéndose hacia un lado realmente. Esta velocidad se discutirá a la velocidad radial a más detalle después. Y el segundo componente, que es la velocidad transversal o tangencial de la estrella, a lo largo de esta esfera, lo discutiremos ahorita. Entonces la velocidad tangencial es la que nos da el movimiento aparente de las cosas. Si vemos una estrella y la estrella se está moviendo exactamente hacia atrás o hacia adelante de nosotros, no vamos a ver realmente que se esté moviendo, pero si se mueve hacia los lados, sí vamos a ver que se está moviendo. Esta velocidad transversal aparece como una lenta y un cambio angular en sus coordenadas ecuatoriales como movimiento propio. Y este movimiento propio, en un intervalo de tiempo t, se mide, la estrella, cómo se habrá movido en una dirección perpendicular a esta línea de visión del observador, medido como una distancia delta t, es igual a velocidad entre el tiempo. En este caso la velocidad a la que estamos hablando es la tangencial. Entonces para poder saber qué distancia se ha movido, aparentemente para nosotros la estrella, por ejemplo, hay que medir esta velocidad tangencial y ya nada más es medir los cambios de tiempo y de distancia. Pero esta es la velocidad importante, aunque hay dos velocidades. Si la distancia del observador a la estrella es r, o sea, si esta distancia de aquí, este aquí, se le denominara r, por ejemplo, entonces el cambio angular en su posición a lo largo de la esfera celeste viene dado por la expresión delta t igual a lo que sería delta d, que es la distancia que es la distancia que viéramos que se mueve, por ejemplo, en este ejemplo, vemos esta distancia de aquí a aquí, esto se le llamaría el movimiento propio, esta distancia es d, esta distancia que es del observador al sol o la estrella es r, ajá, y pues la velocidad tangencial es la velocidad con la que se mueve en esta dirección, la dirección del proper motion, de la moción del movimiento propio, y esta mu que se ve aquí, mu sería igual a la velocidad tangencial entre r o bien una derivada que sería la diferencial del ángulo entre la diferencial de tiempo. Pero si conocemos la velocidad con la que se mueve en esta dirección, a la izquierda o a la derecha, por así decirlo, y la distancia que hay entre el objeto de referencia y del objeto que se está estudiando, podemos conocer el movimiento propio que está dado por esta, este, por esta mu. Ahora vamos a hablar un poco de aplicaciones de trigonometría esférica. Se deben emplear las leyes de trigonometría esférica para encontrar la relación y los cambios en las coordenadas ecuatoriales y en la esfera celeste. Un triángulo esférico como el que se muestra en la figura, se compone de tres segmentos grandes, tres segmentos de grandes círculos que se cruzan para hacer un triángulo esférico. Es decir, este triángulo de aquí, que está encima de una esfera, en realidad es la intersección de lo que podríamos decir que son tres círculos. Tal vez no se ve muy bien como en esta parte, pero si aquí hacemos un círculo, y aquí hacemos otro círculo, y aquí hacemos otro círculo, su intersección va a ser este triángulo. Este, si ustedes lo intentan, interseccionan tres círculos en su centro, es decir, pueden empezar un círculo y otro círculo intersexados en su centro, y luego le ponen el tercer círculo en el centro de los dos, y van a ver este triángulo, y es la intersección de los tres círculos. Y este triángulo esférico, este, cumple las siguientes relaciones, como son relaciones de, de las relaciones trigonométricas, en este caso la ley de senos, la ley de cosenos para los lados, y la ley de coseno para los ángulos. Entonces, como se muestra en esta figura, la 1.17, muestra el movimiento de una estrella en la esfera celeste, desde el punto A hasta el punto B. Entonces, estamos viendo el movimiento desde este punto hasta este punto. Entonces, para poder estudiar este movimiento, o sea, sea el punto P ubicado en el polo norte, es decir, este sería nuestro punto P, nuestro polo norte, celeste, de modo que los arcos AP, AB y BP forman segmentos de grandes círculos, como el que vimos aquí, este triángulo esférico, lo vemos de misma forma entre P y A, que es A, que es el punto donde empecé, entre P y B, que P es el punto donde terminé, o sea, bueno, donde terminó la estrella que estoy estudiando. Aquí es donde la vi por primera vez la estrella, aquí es donde la vi por última vez, y el polo norte sigue en su mismo punto, entonces puedo hacer estas dos líneas de referencia. Y, por último, el punto BP, o sea, bueno, el punto AB, pues forma al final este triángulo, ¿no? Triángulo esférico. Por lo tanto, se dice que la estrella se mueve en la dirección del ángulo de posición, medido desde el polo norte celeste. A diferencia de esto, este, como, como, y aquí es donde más se marca la diferencia con las ecuaciones, este, de coordenadas azimut, y altura, con las ecuatoriales, es que, aquí vemos el poder de verlo con la declinación, y con la ascensión recta. Si el polo norte siempre está fijo, y no definimos el azimut, como el simplemente el punto más alto desde el observador, y siempre va a haber, y donde siempre va a haber un azimut y una altitud diferente, de esta forma, tenemos este, un punto de referencia usado como polo norte, para definir este, pues este, diferentes tipos de relaciones, para la ascensión, y la, este, la ascensión recta, y la declinación. Y bueno, entonces ahora podemos construir, un segmento de un círculo, NB vamos a llamarlo, tal que N tenga la misma declinación que B, y PNB, sea igual a 90 grados, es decir, aquí podemos agregar un punto N, y podemos decir que PNB, o sea, la suma de sus ángulos es igual a 90 grados, ¿por qué? Porque N está a la misma altura, de que B, y por lo tanto tienen, este, la misma declinación, y por lo tanto, este se hace un ángulo, este, un triángulo, perdón, pues isósceles, isósceles esférico, de alguna forma, no, no sería isósceles propiamente, pero el hecho de que tengan dos lados iguales, ¿no? Este le da, le da ya esta propiedad, de que tenga estos, estos 90 grados y exactos, y, este, podemos aplicar, con ley de senos, este, lo que sería aquí, esta ley, seno de A, es igual a seno de B, igual a seno de C, entre seno de A, seno de B, seno de C, aquí básicamente, este, lo, lo, lo que estamos diciendo, este, en esta, en esta ley de senos, sería usar esta propiedad, que, nos daría, que el seno de 90, menos, en este caso, la declinación, más el cambio en declinación, o sea, que la declinación, es esta, y el cambio en declinación, es este cacho, ¿no? Este cacho de declinación, que hay de diferencia, entre A y B, o en este caso, entre A y N, pero ya, si ya te ahorras, esta dimensión, entonces, tienes seno de 90, entre la declinación, más el cambio de declinación, o sea, la declinación hasta A, se puede decir en pocas palabras, entre el seno de Fi, donde Fi, este, es el, digamos, el seno original, de esta parte, y esto, pues nos da, este, seno del alfa, por coseno, seno del right ascension, de la ascensión recta, con coseno de las declinaciones, es igual al seno del cambio de teta, por el seno de la, de la Fi, y entonces, este, recordamos que Fi, es este ángulo, que se hace entre A y B, y es lo, pues es al final, lo que queremos conseguir, entonces, este, podemos cambiar esta expresión, a esto, y podemos, este, cambiar, o sea, ya sabemos que entonces, gracias a esta misma ley, y despejando, ¿no? Si pasamos, nuestro alfa, este, queremos despejar alfa, pues lo que tenemos que hacer, es simplemente, usando seno cuadrado, más coseno cuadrado, que, que, el cambio de alfa, es cambio de teta, por seno de teta, más coseno de delta, y esto, nos da esta ley, esto nos da con ley de cosenos, ¿no? toda esta expresión, este, que otra vez, podemos reducir, usando a delta, ahora, usando aproximación de ángulo pequeño, la aproximación de ángulo pequeño, este, pues si, nos dice que, de nuevo, que seno cuadrado, es casi igual a, o seno cuadrado, que es casi igual a uno, con ángulos pequeños, entonces, podemos reducir todo de nuevo, y nos queda esto, y, finalmente, cambiando las ecuaciones, para el delta, o sea, para esta delta, y para esta alfa, y metiéndolas aquí, podemos, este, tener, que, bueno, cambiando, o sea, podemos tener, la expresión de la distancia angular, recorrida, en términos de la declinación, y la ascensión recta, entonces, ya tenemos, podemos definir, esta declinación, en términos de declinación, y de ascensión recta, meramente, en la siguiente sección, hablaremos de física, y astronomía, espero les haya gustado la sesión, muchas gracias.